META 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 CONTACT ENEMY ENEMY META ENEMY META 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 Todavia quedan 11 equipos Ya ven el área wey vamonos Van pasando, van pasando, van pasando Aguanten, 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 aguanten Miren ahi estan, aqui estan, aqui estan Hasta lo puedo matar wey Aguanta, aguanta, aguanta Pero lo deje ir Ahi van, ahi van Va el squad, va el squad Nos vamos tras ellos no? Vamos tras de ellos Aqui estan, aqui estan Vamos arriba eh, la montaña Da igual el squad completo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Hijo de perra Ok, I've got you Oh lo baje Oh lo baje Oh lo baje Lo baje con la granana creo El tiro estan arriba, el tiro estan arriba 3,4, 3,2 3,4 Avionzaos, eh? Cuarente de los avionzaos Ahh si, si, si Aqui están, aqui están Aqui están A, aquí están juez Ah, bien, bien arriendo Ah, lo baje Best seating Ah, bien, bien Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ah, bien Ah, pasa, esa cae y vemos ¡Puerte, güey! ¡Puerte, güey! No... ¿Mataron a los tres? No, no, no! ¡Falta uno, falta uno! Aquí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno ¡Sí! ¡Me bajó! ¡Puerte, güey! ¡Puerte, güey! ¡Puerte, güey! Ahí está, pero no está, ahí está, no está ¡Que no lo revivan, que no lo revivan! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Arriba había uno, güey! ¡Arriba había uno! ¡Arriba había uno! ¡Arriba bien en el cerro, güey! ¡El tiro! ¡Ahí! Es que sí, güey, es que se volvió a revivir a su amigo ¡Claro, revivió, güey! ¡Ah, no mames! ¡Tú te flachaste, güey! ¡Que vales, verga! ¡Yo me flashe! ¡Ahí está, ahí está! ¡Venga! ¡Estás en medio, primo! ¡Ah, lo bajaste, güey! ¡Lo bajaste, güey! ¡Sí, lo bajaste! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Ah, bien! ¡Viva el punto de revivirlo! ¡No, en el parque! ¡Ah, pero! ¡Ah, pero! ¡El segundo! ¡A esos querían bajar, güey! ¡A donde bajaron! ¡Estaban andando por atrás! ¡Sí, güey! ¡Es que esos! ¡Yo bajé uno! ¡Y creí que habían matado al otro! ¡Entonces el otro lo revivió! ¡Ese fue el pedo! ¡Ay! ¡Ah, no más! ¡Sí! ¡Qué puto, güey! ¡Los ganaron! ¡Sí! ¡Si, increíble! ¡Qué petita! ¡Sí! ¡Y era la segunda victoria, güey! ¡Pueron METATRÓN! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me ha hecho METATRÓN! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.